Segundo bloque de Sábado Sagrado Se viene otra de las finales que hemos estado grabando Acá en este Sábado Sagrado Segundo tiempo Las fotógrafas le venían a sacar al Chapulín El Chapulín con todos los flashes estaba Que barro el Chapulín, los arqueros somos así Siempre fuimos así los arqueros Muy bueno, muy fachero, muy lindo Eso sí, no agarraban la pelota No, de quedar, olvídate Olvídate de quedar Centro al área Corta, descabeza Muy bien Ferni que la aguanta Buen jugador Ferni que va, va, va Ferni Linda pelota, a ver si llega A ver si llega Llegó, 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 llegó Villa Llegó Villa, la aguanta Villa, la quita ¿Dónde está la pelota? decía Juancito No sabía dónde estaba Juan la pelota Se viene picante Se viene picante con Machu Ah, bien Machu, bien Machu Me centro atrás, está, está, está el segundo La tira, pum, para arriba Carlos Pica la pelota y va Ferni Con Juancito lo agarraban a Juan, eh Lo agarraban primero a Juan No, 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 Ferni Ferni, tranquilo papá Tranquilo que vos lo agarraste primero Pero es picante, eh Este es picante el 7, ¿no? Ferni El que juega de Héctor Ruiz es picante Se viene Carlos, saca la pelota Y se viene Edu Linda pelota entre línea Lo bajaban a Coco Siga, siga, otra vez en línea Y sale la contra ahora Korman Drake Epa, Edu No quiere complicaciones, Edu Toca y toca Se viene el equipo de Héctor Ruiz Camiseta Roja y azul Como la de San Lorenzo viene Sí, 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 sí No, 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 no Ay, ay, ay Salía Machi La pelota se fue al lado del palo Era el gol del campeonato Esto es así El que hace el gol gana acá, eh Está muy parejo Y encima en esta cancha Un pelotazo te puede complicar Lindo pelotazo Y va Machu Le quiere pegar Lo pasa Ajá Llegó justo, eh Llegó justo, Gusti Llegaste justo, Gusti Acá la tenemos, mirá Buena pifiada Coco Tapa el arquero Y justo de la línea De la línea Caporaleti Mirá, se enoja Capo, eh Terrible, sucio Capo Aguanta la pelota Ojo, no La pierdan ahí, muchachos Se están confundiendo Los muchachos de Héctor Ruiz Y la tiene Ferni La autora Ah, linda Ferni Qué linda Ferni Falta Falta de Juan Falta de Juan Pero Ferni Ay, qué caño que metiste Ferni Uy, uy, uy Se viene, le quiere pegar Villa Toma Carrera El Chapulín lo está mirando La pelota, eh Pero va Villa Toma Carrera a Villa Le pegó Villa No, Villa No, Villa Villa, Villa A la Villa Edu que saca el pelotazo Va La aguanta Linda jugada Mano, dice Y el Chino que toma Carrera El Chino y Coco están Señoras y señores Lo atocó Le quiere pegar La abrió Le pegó El número uno Impresionante, Machi Impresionante, Machi Se queda con la pelota Muy bien el arquero de Héctor Ruiz Muy bueno Muy bien Y se viene Villa Toca a Villa Ábrela bien Ábrela bien Le mandó el centro No, corta Juancito Corta Juan Señoras y señores Y se viene ahora Picante Se viene Carlos Carlos que la abre Para el Chino Chino Que la abre para Edu Edu que mete el pelotazo Muy bien La aguanta Péguenle Péguenle Coco Era para Coco antes Era para Coco antes Piden cambio Con mucha tensión Se juega esta final Señoras y señores La abre Muy bien Muy bien Y se viene Héctor Ruiz Se viene la gente de Héctor Ruiz En busca del segundo con Ferni La aguanta Ferni Muy bien Le pegó Mirá Mandrake Que andaba haciendo ahí Mandrake Con la número cinco Tóquela al medio Tóquela Ferni No se haga golpear Ferni Mandrake que va Toca y toca Linda jugada Y viene Villa Viene Villa Falta señor juez Falta Falta Le quiere pegar Señoras y señores Le va a pegar el grandote Le pegó Gol de Héctor Ruiz Le pegó Leo Pero ahí estaba el goleador La tocó La tocó Ferni Mirá pasó entre medio La barrera Lo descolocó Y ahí estaba el número siete Ahí estaba Ferni Para meter el segundo Dos Para Héctor Ruiz Uno para Picante Señoras y señores Pasó entre medio De la barrera No lo pueden creer No lo puede creer Picante 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 uno Héctor Ruiz dos Y ya llegando al final Y ya llegando al final Y va Picante Va Picante En busca De un nuevo gol Para que le dé el empate Y que vayan a penales La pegó Ahí está Ahí está Sacando la pelota En Héctor Ruiz Ahora a defenderse Ha dicho Bien Bien por Leo El tanque Y se entra El cabezazo La saca Y se viene El número ocho Se viene La gente de Héctor Ruiz El número uno De Héctor Ruiz Machi 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 Se queda con el esférico Mucho centro Pero la seguridad Del número uno Candados Macao Seguridad Muy bien Se viene El chapulín El chapulín Que sale del fondo Se viene Juancito En busca del empate Pasa Juan El chino Que la tiene La masa Linda pelota Ahí está Ferni 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 El tiro de esquina Y la tiene Machi Machi Le pega Lo busca Pegó Ahí en el palo Tiro de esquina El chapulín Se sorprendió Ay Ténganla Muchachos Ténganla Le dice Se están consagrando Otra vez campeón Y otra vez Le están ganando El campeonato A picante Dos equipos Que conocen Del tema La aguanta La pelota Y se viene Se viene Epa Falta 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 Señor juez La tiene el chino Ahora La tiene el chino Que le va a pegar Le pega el chino Ay no Chino No No Chino Métela Chino Epa Buena chino Qué categoría Del chino Está Está Señoras Saque Si quiere ganar Saque Si quiere ganar Y va Fernie Va Fernie La aguanta Fernie Linda Jugada de Fernie Y se va Se va Lo quiere El manotear Le pegó Y gol De Torre De Torre Contragolpe Fernie Contra todo Pero mirá Como la queso Rechaza Un rechazo Pero mirá Y mirá Qué bien Que la baja Fernie Qué bien Que la baja Fernie Y ahí Si Cuando vino La única Que le quedaba Era tirar La larga Pasó La pelota Lo manotearon Era falta Y le pegó Fernie Suave Lo agarró Mal parado El chapulín Y es el campeón Señoras y señores Campeón De la 35 La gente De Héctor Ruiz Felicitaciones Felicitaciones A Héctor Ruiz Bien merecido Se acabó Se acabó Se acabó Lo que se daba Héctor Ruiz Campeón En la más 35 Festejen muchacho Festeja Héctor Ruiz Héctor Ruiz 3 Picante 1 Felicitaciones A la gente Picante Gran Gran trabajo Héctor Ruiz Campeón En la más 35 En la más 35